Bien, con harto frío, sí, la verdad, pero bien, adecuando a la idea del profesor, hoy fue la primera práctica y hay muchos chicos, o hay mucha juventud, así que esperar a acoplarme bien al grupo, con esa intención vengo y de hacer una buena fusión dentro de la cancha, lo que me pida obviamente el cuerpo técnico. Me llamaron por parte del cuerpo técnico y después obviamente me llamó la parte directiva. Llegamos a un buen acuerdo ya que habían otras opciones de clubes que también me detendían, pero con Santa Cruz se hizo un esfuerzo y pudimos llegar a un buen puerto y se concretó la contratación. Es un equipo que lo enfrenté, que juega muy bien al fútbol, como te dije anteriormente, es un equipo muy joven que está en etapa de crecimiento y vengo a aportar mi experiencia en varios equipos y mi función en el juego. La gente lo vio y por ahí me han llenado de buenos comentarios, entonces espero cumplirlo en las canchas cuando me toque jugar, cuando me toque entrar y tratar de darle a la gente una alegría y tratar de fin de semana a fin de semana demostrarse. Al hincha que, por lo que he visto, por lo que he escuchado, por lo que he leído, es un hincha que acompaña y eso al jugador le hace un plus, así que invito a todos los hinchas a que nos sigan fin de semana a fin de semana, como lo han hecho. Espero que podamos darle mucha alegría y un buen triunfo y un logro importante para la ciudad. ¡Gracias!